¿Qué pasa con la monarquía? Los que han puesto a la institución en un lugar comprometido. Su padre, con los líos por su polémica herencia, es uno de ellos. Sin embargo, aparece otro nombre en la lista de problemas que, si bien es cierto que no es nuevo, parece que está acabando con la paciencia del monarca. Y ese no es otro que el de su sobrino Froilán. Se quiere ya regresar a la capital española. El problema, como bien sabe él, es que no puede. Han tenido que frenarle en varias ocasiones para que no viaje a Madrid, algo que, en el caso de hacerlo, podría poner a la familia real en apuros. Y eso es lo último que necesitan en la zarzuela. Un Froilán que ha protagonizado en muchas ocasiones broncas con paparazzi. De hecho, no son pocos los que recuerdan incidentes en los que, tras una discusión, el hijo de la infanta Elena ha llegado a soltar frases como, «Usted no sabe quién soy yo». Felipe sabe muy bien que su sobrino no tiene un carácter fácil, de ahí que en muchas ocasiones recurra a su hermana para que ésta intente frenar a su hijo. ¡Gracias!